Pueblo circundado de montañas, de bosques y de cascadas Y tus periferias son ríos, cascadas como ya dije, tan blancas como la nieve Adornan al pueblo mío, pueblo circundado de montañas Buenas noches desde el Municipio Escolar Nacional Nº 13 y Municipio Escolar Estadal Nº 8 Le damos la bienvenida a todos los presentes que en el día de hoy muy gentilmente nos acompañan Nos acompaña a celebrar, a conmemorar la siembra de nuestro amigo y querido Argimero Gabaldón Como lo hemos llamado cariñosamente, amigo y camarada Chimero Argimero Gabaldón ha sido un hombre de lucha, un hombre de historia Un hombre que nos ha dejado su obra, su vida, su historia a todos los presentes Por ello, pues en esta noche hermosa queremos celebrar con ustedes y compartir un hermoso video Donde conocerán parte de su historia, una historia que nos ha dejado un legado Un legado que maestros y maestras del Municipio Escolar nos hemos empeñado a que nuestros niños, niñas Estos jóvenes hermosos de la patria, nunca los hemos olvidado Nunca hemos olvidado la historia de Argimero Gabaldón Un hombre de lucha, un hombre trabajador, humilde, siempre con el pueblo Siempre en esta noche hermosa, en esta noche radiante En esta noche queremos que ustedes, pueblo de Bicucuy Gente que hoy día nos acompaña, disfruten la historia de nuestro querido y amigo Argimero Gabaldón Conocí a Argimero Gabaldón, un marqués de la Santísima Trinidad El comandante Carache Cuando apenas tenía como 8, 7, 8 años por ahí Él se mudó para acá, para Bicucuy Cuando se erradicó pues La última estadía de Argimero Gabaldón en su vida familiar y cotidiana fue aquí en Bicucuy Y de aquí pues partió la guerrilla A lo mejor tendría planeado eso, no a lo mejor eso estaba concebido por ellos Y Argimero Gabaldón era un hombre altruista, magnánimo Muy bueno, un ser muy bueno, un ser muy correcto Un revolucionario, un luchador social Que daba todo de sí sin pedir nada a cambio Él fue fundador del Liceo Subre aquí en Bicucuy Cuando estaba radicado aquí, fue presidente del Consejo Municipal Y yo pues me la pasaba en la casa de él jugando con sus hijos Carmen Dolores, Tatiana, Alejandro, Beatriz Y conocí también a su señora Luisa Todavía somos amigos Son como familia Porque aquí queremos a Argimero Gabaldón como si fuera un familiar Bueno ¿Qué te digo? Argimero era un hombre que atendía Una hacienda de cañas, de café y cementeras Que eran de la propiedad de la familia, del general Gabaldón Mi acuerdo Digo que era tan bueno, un hombre tan bueno, tan dado Porque él repartía la leche, antes de ser guerrillero Vendía la leche que producía él mismo Y cuando llegaba a un sitio en que alguien no tenía para pagar la leche Él se la regalaba Inclusive, tenía varias familias extremadamente pobres Que en los años 60, él les regalaba un fuerte Fuerte de plata, de esos de antes Y se lo daba semanal Me acuerdo que yo sentí mucha tristeza Cuando al otro día amanece Y todos nos damos cuenta Y el pueblo de que Argimero no está porque se fue para la guerrilla Sentimos mucha nostalgia Muy grande Y bueno, y más nostalgia grande Sentimos cuando sufre la trágica muerte de él Que dicen que fue accidental Y para mí fue presuntamente accidental Yo creo que es muy casual Es mucha casualidad que un hombre De ese talante De ese valor histórico Muera accidentalmente Para ese entonces sería él como muy joven ¿No? Él Sí, en ese instante Sí, yo creo que cuando él murió No tenía 40 años Más o menos, pienso yo Estaría por ahí En plena juventud En plena Sí, en pleno apogeo En pleno apogeo Y sueño Entonces, bueno Y que se le escapa Un disparo de fusil de fal Al comandante Zapata Y bueno Eso nos lo dolió tremendamente Y todavía pues Nosotros sentimos un orgullo tan grande De que un hombre De la talla de Arginmiro Gabaldón De lo que hizo y lo que fue Pues haya nacido aquí En nuestro pueblo O sea que es nuestro Y es de la patria Muy significativo Es Arginmiro Gabaldón Incluso Hay instituciones educativas Que llevan ese epónimo Está la unidad educativa Arginmiro Gabaldón Está el preescolar Arginmiro Gabaldón O sea que Arginmiro Gabaldón Ha sido muy emblemático Y muy significativo Para el municipio No te digo que Para mí Y para muchos Arginmiro fue El hombre más importante La cabeza visible De la revolución Aquí en Venezuela La revolución socialista Claro Trae la herencia de su padre Que fue prácticamente Un revolucionario A pesar de ser general Gómezista En aquel tiempo Y él se rebeló Contra Gómez Un militar activo En el 29 Sí E inclusive El padre Cuando estaban enterrando A Gómez Y el padre Le dijo Hijo No te lloro Te bendigo Te dejo aquí Al lado de tu madre Pozo de virtudes Y de bondad Eso fue grande Apoteósico Más bien Hemos hecho poco Aquí en el país Por Por Como dijera yo Por Dar a conocer La vida De Angimiro Gabaldón Sin Angimiro Gabaldón Aquí no hubiera revolución Bueno Como te iba diciendo Pues Hay tantas cosas Que contar Que yo creo Que no terminaríamos En el día de hoy Ni el de mañana Para contar De las cosas Que Angimiro hizo Angimiro hizo Mucho por su pueblo Y por la patria Dio la vida Por esta revolución Y por ende Pues por la patria Hoy tenemos revolución Y hoy tenemos patria Gracias A Simón Bolívar Angimiro Gabaldón Y a nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías Que siguió ese legado De Simón Bolívar Y siguió el legado Revolucionario Cultural Por Trató De hacerse Armada Pero no se logró Pues cuando dijo El comandante Chávez Por ahora No lo hemos logrado Entonces Después fuimos A unas elecciones democráticas Culturalmente Tenemos esta revolución Se ha hecho Con cultura Se ha hecho Con fuego Se ha hecho Con sangre Y aquí estamos Luchando Y a pie firme Para mantener El legado De Simón Bolívar De Angimiro Gabaldón Y de Hugo Chávez Aquí estudió Con Angimiro Gabaldón Otro hombre importante Que fue Fabricio Ojeda El placer de verlo Así fugazmente Él nació en Bocono Pero era hijo De un señor Que vivía aquí Malaquia Farazarte Y también lo conocí Al igual que Angimiro Murió Murió Trágicamente Trágicamente Y ese sí Es comprobable Que murió asesinado Fabricio Ojeda Porque Una persona Como Fabricio Ojeda Tan grande Como Angimiro Gabaldón Tan revolucionario Se vaya a suicidar Con unos Con unos Con unos Con unos Cabrestos Con unas cuerdas De persianas Lo asesinan Y salen después Que se suicidó Entonces Estamos viviendo Tiempos Difíciles Pero unos Tiempos Grandes Aquí estamos En revolución Y Y tendremos Problemas Porque Estamos buscando La perfectibilidad Democrática Aunque la Perfección Solo la tiene Dios Pero vamos En ese rumbo En el rumbo Que nos dejó Angimiro Gabaldón Otra anécdota Que te quiero contar De Angimiro Gabaldón Me acuerdo yo Que él tenía Un perro bulldog Perro grande Yo creo que era El único perro bulldog De esa raza pura Que él tenía Era un perro pues Que él tenía En su casa Y cuando Angimiro Gabaldón Desaparece Que deja su familia Y deja todo Por la patria Y por la revolución La familia se va Pero no se pueden Llevar el perro Ese perro queda Deambulando En las calles Y la gente Lo miraba Y Despectivamente Y otro Con nostalgia Y con tristeza Lo mirábamos Y ese es el perro Angimiro Gabaldón Decíamos Y decían mucho Y se fue Deteriorando Enflaqueciendo Y agusanando Que salían gusanos De las heridas Y el perro Ya estaba débil Pero había un personaje Muy popular Que se llamaba Abrado Un personaje cultural Que está en la historia De este pueblo Que también fue Angimiro Gabaldón Y lo recoge Lo cura Lo baña Le da de comer Lo atiende Y vuelve a ser El perro de antes Que era cuando Lo tenía Angimiro Gabaldón Pero ya no era De Angimiro Gabaldón Era de Abrado Un tipo Misión Nevado Algo así Exacto Algo así Yo creo que ese es El propulsor De la misión Nevado De la misión Nevado Y nadie sabe Yo lo tengo escrito En un libro Y por esta cuestión Tan importante Para mí Porque yo me siento De orgullo Que me estén preguntando Algo de Angimiro Gabaldón Yo te lo voy a dar Es la copia que cargo Ahí del original No es un libro De Angimiro Gabaldón Sino hay algo De Angimiro Gabaldón La recopilación Entonces mira También había otra anécdota Que yo decía Y yo creo que mucha gente Lo miraba despectivamente Al perro Los que no querían Angimiro Pero los que queríamos Los mirábamos Con hostal y tristeza Pero nos daba miedo Agarrarlo O les daba miedo Porque a lo mejor No nos fueran a acusar De conspiradores Y de guerrilleros Porque era el perro De Angimiro Gabaldón Y al señor Abrado Pues no lo pudieron Acusar de nada Porque Él era un hombre Tan popular Y no era político Solamente era un hombre Muy bueno Muy pobre Pero rico en bondad Y generosidad Rico en generosidad Y rico en el trabajo En el trabajo Él era el matarife De aquí de Bicucuy Él era el que mataba Y beneficiaba las reces Y nosotros nos las comíamos Las comprabamos Bueno Como te digo Tantas cosas A Angimiro Gabaldón Yo creo que jamás Perdió una pelea De esas cotidianas Que se hacen Como todos los muchachos Sí, las peleas Las peleas de manos Sí, de manos Él era un hombre muy fuerte E inclusive Se hace sobre todo En la fiesta De San Antonio De San Antonio De esos son muy muy populares Aquí en esa fiesta De San Antonio Sí, porque nosotros Tenemos influencia Cultural del Estado Lara Y aquí se celebra El santo patrono De los católicos Es San Antonio De Padre Entonces pues Colinda con el santo Entonces mira Angimiro Gabaldón Era un reformador Era Él animaba las fiestas Del club Fue fundador del club Era un hombre Tan grande Chico Que Que él se le veía Exclusivamente Era haciendo el bien Al prójimo Y un excelente padre Y un excelente esposo Como yo no he visto Otro en mi vida Yo me quedo así Chiquitico Delante de Angimiro Gabaldón Mi paisano Hijo del general Gabaldón Conozco también La familia Ellos cuando vienen Nosotros nos sentimos Muy orgullosos Porque le damos Para que se hospeden En la casa Y se quedan Y nosotros nos alejamos Tanto Está la familia Angimiro Gabaldón Aquí Pues sí Tantas cosas Que más Y Angimiro Gabaldón Con su faceta Educador Él fue Profesor Él fundó el liceo Antonio José de Sucre Aquí en mi cucuy Y daba clases Era matemático Era pintor Era poeta Era escritor Un nombre multifacético Todas las facetas Inclusive Me dolió mucho Y nos dolió mucho Que lo cuento También en ese librito Que te voy a dejar A lo mejor Pues tú puedas Generar con él Otras cosas De aquí Que le cambian El nombre De Que le puso Angimiro Y le puso El pueblo Liceo Antonio De Sucre Llegan Por conveniencias Políticas De la cuarta república Que así fue Le cambian el nombre Por Fernando Delgado Lozano Un señor Que el único mérito Que tiene Es que escribió O le puso Música Al himno Del estado Portuguesa Y para mí Yo me indigné mucho Y escribo eso En el libro ¿Cómo es posible Que le van a cambiar El nombre Que le puso Angimiro Gabaldón Que le puso El pueblo Al Liceo Antonio José de Sucre Por un señor Que no es ni de aquí Y no lo conocíamos Simplemente Se lo pusieron Los políticos De arriba Y el de Antonio José de Sucre Muy relacionado Con su nombre Del epónimo Del municipio Claro Municipio Sucre Liceo Sucre Ojalá Nosotros Estamos reuniéndonos Con unos pocos De personas Para ver Cómo hacemos Si es posible No arbitrariamente Si no legalmente Por la norma Ver cómo le devolvemos El nombre Original Al Liceo Sucre Aquí donde estamos Esta escuela Esta es la escuela Jaime Casola El director Guillermo Gamarra Marrero Otro hombre importante De este municipio Que fue padre Del comandante Stalin Uno que combatió Con Angimiro Gabaldón Stalin Gamarra Y Angimiro Gabaldón Estudió aquí Yo creo que no estudió Porque prácticamente Angimiro tenía un presector Como el papá En ese tiempo Tenía medios De cómo Darle educación Cultural Pues Él estudió Yo creo que estudió Fue un año o dos Pero Él y Fabricio Ojeda Eran amigos Revolucionarios Y estudiaron en esta escuela De infancia De infancia Una infancia muy Muy cercana Bueno mira En fin Este pueblo Pues Le debe tanto Angimiro Es más Tú sabes que antes La gente Era antelateniente Por lo menos La Gabaldón Como era general Tenía muchas tierras aquí Y tenía a sus obreros Pero Angimiro Encargado de la finca De Angimiro Gabaldón La Gabaldonera Él trataba A los Visatarios Y a los obreros Y a sus trabajadores Como si fueran Familia de él E inclusive Todas esas personas Que ocupaban tierra Y trabajaban con A Gabaldón Se quedaron con tierra Que ellos se las cedieron La Gabaldonera Es donde Actualmente se ubica La unidad educativa Regimiro Gabaldón Por ahí cerca Está Santo Cristo Ahogamula Todas esas tierras Eran de Gabaldón Del general Gabaldón General José Rafael Gabaldón Y como te digo Pues el orgullo De nosotros Es que Angimiro Gabaldón Nació en el municipio Y el partero Fue su papá Él era el Gabaldón Porque él en ese momento Le llegaron los dolores A la madre De Angimiro Gabaldón Y él tuvo que hacer De partero Y no partió Él mismo Lo atendió Cortó el ombligo Lo arrulló En sus brazos Y con su señora Ahí Porque creo que estaba solo Habrían era obrero Pero el que tenía Más conocimiento De esa cosa Quizás no tenía conocimiento Pero era un hombre Echado para adelante Como decía El general Gabaldón Y hizo lo que le correspondía Quizás como dicen Los contemporáneos Conmigo Dicen Era restiado Restiado Aquí tenemos raza Restiado Aunque habemos Muchos flojos también Para no decir Que hay Sí Y no Y yo tengo En mi caso Tengo la dicha De De ser Casi que adoptivo De Biscucuy Porque soy de Guanare Pero sin embargo Pues aquí Tengo ya 10 años Aquí Trabajando Es un pueblo muy acogedor Y uno de los pueblos Aún Aún Más tranquilo Tranquilo De toda Venezuela Es este pueblo Yo No es mío este poema O este trozo de poesía Pero lo leí Y se me Se me quedó Y Y dice así Yo soy hombre De darme entero Metido en mi soledad El que se va de su pueblo Se lo come la ciudad Yo no me fui Sí Sí Eventualmente Pero venía Y me llevaba A Biscucuy A Sucre En mi corazón Y en mi pensamiento Y aquí estoy De aquí pues Me iré Cuando me lleven O O cuando me lleve Nuestro Señor Y estamos pues en la lucha Me siento revolucionario Y Y aquí seguiremos Dando por la patria Lo mejor que se pueda Humildemente De nosotros mismos Es más Mira yo Yo me acuerdo Una anécdota Que a Nimiro Galdón Y Y yo lo pregono Por ahí Y dicen Que vas a estar tú Conociendo a Nimiro Galdón No lo voy a conocer Si yo tengo 63 años Saca la cuenta Le digo A Nimiro Galdón Se ponía a conversar Con cualquier persona Él no tenía Distingo Para ricos Y pobres Un rico Era igualito Que un pobre Para él Es más Yo creo que tenía Más condescendencia Con los pobres ¿Es un cercano? Sí Y yo me acuerdo Que yo una vez Estaba hablando Con los tíos míos Mi tío Pedro Torres Y Cupertino Torres Y yo paso Entonces Serqui Voltea a Nimiro Galdón Y me hizo así Me hizo un cariño En la cabecita Y me dijo El hijo de Matilde Matilde es mi mamá Quien ya falleció También amiga De Nimiro Galdón Como te digo Nosotros consideramos A Nimiro Galdón Como un familiar Lo único que no tenemos De él Es el apellido Porque la sangre La tenemos La sangre de Venezuela Es una sola Es blanca Es negra Es india Y es europea Bueno Aquí estamos Para los que A bien se tenga En relación A todo lo que haya Que hacer Con Nimiro Y Esta entrevista Va a ser Un acicate Para Luchar Para devolverle A Biscucuy El nombre original De Liceo Porque el Liceo Es de Nimiro Galdón El Liceo es Nimiro Galdón En el Liceo Está un mural Que Nimiro Galdón Realizó Que aún Lo conservamos Y Ese Ese Es Es Una Algo Que Que tenemos Nosotros Y que lo Adoramos Y lo queremos Nosotros cuidamos Ese mural Por cierto Se quedó Sin un nombre Y nosotros A veces Le damos Nombres O la gente Dice Que se llama La fiesta De café La fiesta Del sol Porque Es como Una especie De danza De una gente Cosechando Un cuadro Muy bonito Es el que Está ubicado ¿Dónde? En el Liceo Que se llama Ah no Lo habían cambiado Para Fernando Delgado Lozano En vista De que hicieron El Liceo Sucre En otra parte El Liceo Fernando Delgado Lozano Se trasladó A A la Vega Del Cobre Cerca del Parque Recreación Y como Y las instalaciones Que eran De Angimero Gabaldón Le pusieron Guillermo Gamarra Marrero Que eso No está mal Porque Guillermo Gamarra Marrero Fue un hombre El ícono El hombre Que Que prácticamente Bautizó La educación La educación La escuela Que fue el maestro Gamarra Entonces En ese sitio Ahorita Ya no se llama Fernando Delgado Lozano Sino ahora Guillermo Gamarra Marrero Entonces Pues hay tantas cosas Que hacen pensar Que hacen pensar a uno Y le dan nostalgia ¿Y qué otra faceta Conoce usted Aparte de la educativa La de guerrillero ¿Qué otra faceta Ese hombre Criollito Popular De aquí La parte Esta Humana Bueno Nos ha contado un poco De esa humanidad Que tenía Guillermo Pero Algo más Algo más Que sea tan Significativa O tan igual Como el común Hay una Significativa Y hasta jocosa Pero es una cuestión De hombría También Tú sabes Que cuando Jimiro se fue Pues Él venía a veces Disfrazado Visitaba a la familia A veces Llegaba disfrazado De cura De campesino Entonces Pues porque Él adoraba A su familia Y la esposa La señora Luisa Es una mujer muy bella Joven Entonces Aquí había un señor Que la molestaba Que por razones De Que está la familia Ahorita pues No voy a decir el nombre Pero el hombre La molestaba Y la enamoraba Y como ella No le hacía caso Porque estoy seguro Sin parcializarme Yo sé que la señora Luisa Era una mujer Y fue una mujer fiel Y todavía es fiel Aún a la edad que tiene Angimiro Gabaldón Su gran amor El amor de su vida Entonces Angimiro Gabaldón Supo eso Y Y una vez parece ser No es que parece ser Es que fue Vino Vino con esa Intención De cobrarle la afrenta Y la falta de respeto Que ese señor Le estaba haciendo A su señora Entonces En una fiesta Llegó Y lo llamó Y lo invitó A un duelo Hablando en términos Los priollos Los odió Porque Angimiro Gabaldón Era un hombre muy fuerte Y le echó Sus cuatro Sopetones Y le dijo Ya sabes Que respetas a mi mujer Y me respetas a mí Y con la misma se fue Así son las cosas Tantas cosas Que para Contarlas todas Pues tendríamos que Sentarnos O escribirlas Para ir analizándolas ¿Sabes a quién se me parecían Angimiro? Y sin quitarle nada Al Che Guevara Tú sabes que el Che Guevara Y no era que Angimiro Se copiaba Porque el Che Guevara No había visto Angimiro no había visto Había visto al Che Guevara El Che Guevara Vestía de una forma Muy No tenía Tanto Tanto abolengo Para vestirse El Che Guevara Se presentó Ante la ONU Con unas botas militares Y yo veía Que las trenzas Se le veía Y un uniforme militar Muy sencillo Hablando Delante de todos Enperifollados Políticos Internacionales Del mundo De esa época Y Angimiro Gabaldón Era igualito Angimiro Gabaldón Cuando salía De la finca Que a veces salía Con botas de goma Y no le quedaba tiempo Se iba a dar clase Así Con la misma ropa De la faena De la faena Y decía El hábito no hace al monje Pero A veces no es malo vestirse Pero Es así El hábito no hace al monje Pero Este Era una persona Tan Tan milde Tan sencilla Él era del pueblo Él era nosotros Angimiro Gabaldón Era el río Saguá El río Bicucucito Las calles de Bicucuy Los montes Sus montañas También Quiero hacer agotación O hablarte Que me preguntaste antes De las serenatas Tú sabes que las serenatas Eso es algo histórico Las serenatas Es mundial Las serenatas Es de la vida Y se ha venido perdiendo Ese interés La emoción Que encarnaban Las serenatas Yo me acuerdo Que en los tiempos De Angimiro Y hace 20 años atrás Este Nosotros Le dábamos serenatas A las muchachas En las madrugadas Cuando estábamos De farra O en una fiesta Y después que terminaba La fiesta Decía Vamos a dar serenatas Y también Estando Normalmente Pensábamos Mira vamos a dar serenatas Y bueno Nos armábamos Con un cuatro Las maracas El palo de miche Y esperábamos Que fuera la madrugada Y que se durmieran El motivo De la serenata Esas bellezas De muchachas De nuestros tiempos Y llegábamos nosotros Y Y rascábamos ese cuatro Y empezábamos a cantar Y nosotros Los serenateros Nos emocionábamos Cuando Oíamos Que se paraban Y decíamos Se están parando Decía uno emocionado Les gustó la serenata Y uno con cierto temor Porque a veces Muchos En vez de pararse La muchacha Se paraban Los viejos Entonces Entonces Dábamos la serenata Y las muchachas Decían Gracias Oíamos Las muchachas Sin abrir las ventanas Y nosotros Pues muy contentos Y decíamos Le gustó Vamos a echarle La del La del La como se dice La La otra pues La despedíamos Y nos arrancábamos Con dos o tres serenatas Más Había momentos También En que habían Padres comprensivos Y entonces Abrían las puertas De la casa Y sobre todo En tiempos de navidad Hacíamos eso Y nos mandaban A pasar adelante Y se formaba Un parrandón Una hora Un concierto De serenatas Y nos hacían comida Nos hacían pasapalos Y se nos había acabado El aguardiente Y ellos nos sacaban Otra botellita Y pare Viejo De cantar Hasta que nos íbamos En la mañana A pasar A dormir Y amanecíamos Con esa resaca Y así era Casi todo ¿Y sin miedo alguno? Porque ¿Qué inseguridad Podría haber en esa época? No, no, no Nada de miedo El único problema Que hubo una vez Aquí de la serenata Que llegó un policía Muy maluquito Un poco mala sangre Y Sería que era un frustrado O no sabría cantarlo O nunca llegó Una serenata Y nos quitaba el cuatro Le decían tres minutos Porque Le aplicaba una estrategia A uno Y le decía No, no, no Vamos Tres minuticos Vamos ahí A la policía Y arreglamos Tres minutos Nada más Nos quitaba el cuatro Y nos metían a la policía Hasta el otro día Nos soltaban Hubo otra anécdota De un señor Ramón Le fuimos a hacer Denata y la muchacha Y se le dio a traer las muchachas A Marlene Que en paz Descanse Y otra muchacha Bonita que habían Ahí Hermanas de un amigo mío Que le decíamos El gato Rafael José Méndez Y se oye un estruendo Que viene para acá Pues el viejo Agarró la vacinilla en mi lado De orines Iba a abrir la ventana Pero cuando venía se cayó Y eso sonó El peltre de la vacinilla sonó Y ese rego, esos orines Entró el cuarto Y nosotros salimos soplados Seguir viejo celoso Seguir de celoso Y paticas para que te tengo Pues mira, esas son las anécdotas Pero la serenata Es el momento sublime Del romanticismo Y de la robación De nosotros los hombres Por sentirnos como se dice Por corresponder algo Con las muchachas que nos gustaban Y las mujeres Ellas nos cuentan Que lo más grande que ellas sentían En su juventud Era el motivo de una serenata Ellas quedaban como en las nubes Y eso era lo más grandioso Que podía existir Y aún todavía Yo creo que hay gente Que da su serenata Pero ya se ha perdido La traición Ya no es lo mismo Entonces mira Y sobre todo los tiempos De navidad Era donde más nos entusiasmábamos Porque la navidad Para nosotros los muchachos De esa época Era motivo de fiesta Decíamos que íbamos a misa Y no íbamos a misa Era por ir a ver a las muchachas Y por tocar las puertas Había veces que yo llegaba De cualquier parte Y estaba uno allí O dos Nos vinimos a ver Si tostamos un arroz de maestro A ver si me hacen unos bollitos A ver si me hacen unos bollitos A la señora Estoy hablando con ella Porque yo no se hace los bollitos Yo no te digo eso a él Yo de celos Tranquilamente Y a veces que tostaban ellos mismos En un cabrero Como aquel que está allá Los tres o cuatro perbolados Ellos mismos los molían Y los empatecaban Y yo no sabía Después le ganaban ¿Y se los entregaban a quién? A la guerrilla Pues ellos eran guerrilleros Pero eran guerrilleros Y ellos andaban por ellos Y yo recuerdo Porque yo no me ha gustado Buscar el peligro El mundo Que no solamente Yo les llevaba Parque Comía a ellos Era de ellos Y solamente una noche Se me hicieron Andar como Sí Como de aquí voy a evitar A llevarle una carga de bollo Un amigo me dio una burra Y la peor y todo Y todo Dos maletas Y ellos los cuidaban ¿Ustedes los cuidaban? Claro Porque ellos sabían Que yo iba Y ellos me Si me habían Como de aquí A casa allá Yo vi el foquito Lo apagaban Y a ese Algo Como que estaba Vigilando O sea que siempre Estaban pendientes De que no les pasara nada Y pendientes De las mujeres Y cuidándolos A ustedes Y a los muchachos Así Por fin Le llegaba Que alto Que a mí Pasa Que gente Es el viejito A lejos Que va a llevarle aquí Una cometa Y que tal Les prestaba las fechas En estos días Me estaba yo acordando Que yo les voy a dar una Y 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 yo les voy a dar una Para llevar un motor de luz Pero no sé Ahí mismo Se fue formando Las cosas Y no sé ¿Dónde lo dejarían enterrado? Porque tiene que ver Lo dejarían enterrado Yo fui Ese otro día fui Y después la llevo yo La llevaron en la noche Como a las seis No sé si vendrían aquí A Bicucú La llevaban ¿Dónde? 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 ¿En el monte Todo el tiempo? Casi todo el tiempo En el monte Yo les indicé La una vez Y la guardia Y esa gente Se lo perseguían Varias veces Ellos No, no Pues yo les digo La verdad Ellos a mí más vale Me echaban a cuenta Pasó la guardia Por un lado mío Por un lado de nosotros Y nosotros Estabamos en tal boludo Allá para Y ellos pasaban por mí Y yo siempre Hablando por ahí ¿Cuál es la salud? ¿Y usted Nunca vio a Gimbre Balón? ¿Nunca habló con él? No, cómo no Las primeras veces Sí Hablaba con Edimiro López Ese güey que Ese güey que Nos mató Porque fue primera vez Ese Fue una vez A Charal Y eso iba a ir para allá Porque allá La gente Pagaba nada Redagua Eso era de Don Antonio José Fernández Un cacique Pues O sea Hasta padrino Yo cuando Él fue Cuando Don Alcimiro Fue con Mi papá A la casa De Benito Mejía Que pase Que pase Que pase Que pase Que pase Yo me quedé retirado Un mes Le metí para donde Yo estaba Y en tal fecha Le dijo Vamos para Caribe Le dijo A mi papá Llevábamos Sus documentos Se los entrega Al Jiménez O la verdad No 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 Digo Bueno Esto lo darían En el aire Para En alguna montaña Se había que hicieron Sus documentos Esto no tiene Ningún barrio ¿Los documentos ¿Los documentos De qué? De las tierras De las tierras ¿El café? No No había café No Esa es la tierra Esa es la tierra Montañosa Yo después Que murió El suegro mío Y Ya La 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 guerrilla Ya salimos A tierra El refrán Era Que éramos Todos De Ríderos El apodo Que nos Tenía Todos Los que Vivían En esas zonas La zona De Sarán Todos Le decían Que eran Charal Morichal Y Barro Negro Y En Pozo Verde Había Un elemento Que Se fue Que Nos dio Paja A Tohito Eso Tampoco Llegó Ahí Después Que Se dio De Cuenta Que Todos Se Se Le habían volteado Iba Con Cuatro Soldados Alante Cuatro Taller En el medio Un macho Un chuchillo Atravesado Así Era Hasta Jarabora Se llamaba Carmel Fernández ¿Y la guerrilla Lo mató a él? No No Lo pudo matar Se salió Primero Se corrió De Me llaman Llano Grande Se fue Para Pozo Verde En Pozo Verde Se siguió Con la misma Esimografía Se salió De Pozo Verde Y se fue Para Llano En el Llano Le echaron Un viaje Pero Como Él Era un hombre Pequeño Se metió En un Borrón Así Y es que Se metió Yo no lo vi Porque Ya no Si voy Pero Ahí es Muy poco Y la guerrilla Llegó Por allí Y hizo Por donde Quiere Se escapó De la En principos Se murió De Dios Hay algún santo Que lo cuidaba Lo mejor Porque si Alginio Gavardone Y Trino Millán Fueron los mejores Camaradas Que yo tuve Con ti Estos eran amigos Ya amigos Era usted A mí Era amigo Amigo Como no Amigo De mi papá Porque Tengo la Tendré Con eso Yo no Cayo Tantas veces Preso Porque Me trajeron Dos veces Preso Me sacudían El polvo Pero Uno Cuando Dijo La primer V No Así Le quité La cabeza No 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 Con esto Se arropan Todas Con la misma Chamada Y ahí Pasaron Cuántos Años Allá Arriba No Eso No Eso No duró tanto Allá No duró tanto Porque Ese viejo Pajeó Muy rápido Cuando Se dio De cuenta Que Allá Había Gente Que No Era De La Misma Zona Ahí Están Extraños ¿Quién sabe Cómo Había Para Hacer Disfrutas Ya Le digo Y a veces Que Un compadre Mío Puede ser Calaborador Pero De verdad De verdad A veces Se le juega La onda ¿Por qué? ¿Por qué se le juega? Por un febrero Se vino Había fiestas En la colección Y Él se vino Y Le hizo Un desprecio A ellos Lo segundo Pasó Ahí Se vino Con Una Pero Era Pasado No le Pasa Nada Pero Se metió Todo En la Ponexión Asimilando Ahí Y Era Bastante Amigo De ellos A A A A A A A A María León Que no Después Yo vine A conocer A María León Estaba Allá También En estos días En estos días La vi De Por Televisión Si Ahí Ahí Era Ministro En este momento al año se dirigía a Juan Cacau, estaba bien, entonces era así, no, era al año que se dirigía a Juan Cacau porque era un bravo apasionado conmigo. ¿Y qué sabe usted de la muerte de Ajimiro? Ajimiro, cuando en Ajimiro estaba yo en el campo, se lo mataron, fue para aquí, para ahora y... ¿Cocuyo? Al cocuyo, sí, sí. ¿Pero qué dicen de la muerte? ¿Que fue matado o fue accidentalmente la muerte? Eso dicen que fue accidentalmente, pero eso tiene que haber sido algún carajo que se vendió. Si lo mató, ¿eh? Sí, porque ponen las armas para obreros y se llevó al tiro. ¿Y cómo lo fue para usted? Es que le habían sacado, se proyectía algo. Sí, se fue que lo mandaba a matar. Y fue un diosme de esta dueña santísima. Ahí nací ese bandido de Juan Vicente. Yo me lo perdoné. Sí, es con una sobrina mía. No, yo no. Un hombre muy caramado y eso no le ha dado un cigarro a otro. ¿Quién es Juan Vicente? Juan Vicente. ¿Este murió también? No. ¿Está vivo? Estuvio con una sobrina mía. Pues después de que la baña se encarnó. Volvió por ahí. Un par de hombres, una sobrina mía. Los muchachos ya son completamente... Ya son adultos hasta. Adultos, sí. Ya tienen su agarradero, sí. Tengo unas espaldas de la ikerina. No, el caculo yo que hay que decir porque el andaba. Dando vueltas a dejar a un delgo que no consiguió a Cisemindo Galván, porque para pedirle... ir a él y que le diera la salva. ¿Y Juan Vicente? me dijeron a mí otros amigos también. Uno tiene amigos comunes, uno le cuenta de una cosa, otro le cuenta nada. Después de que acabó con los arrendamientos de allá de esa tierra del Charado, Morichal y Barromero, pasó como tres veces por ahí. Una vez me invitó a mí, a Benito Mejía y a Agustín Barreto. Nos hicimos créditos muy foquete, porque yo creo que hago mucho miedo a las cuentas. De 300 bolívares, yo no sé los otros, ellos eran los tres. Nos echó al cargo y nos llevó a Cali al cobrador. Iván Barreto murió también allá, ¿verdad? ¿Quién? ¿Iván Barreto? ¿O usted lo conoció a ese Iván Barreto? ¿Lo conoció? No. Conocí a toda, porque la tumba se la hizo. Se la hizo de Germán Carrasquero allá, al plancito, así, no fue de edad. ¿Porque Germán Carrasquero sí estaba con ellos, con la guerrilla? No. Tampoco, ¿verdad? ¿Solamente colaboradores? Colaboradores, sí, no se vendía cerveza cuando era. Nosotros nos topábamos, como decir, en la concesión. Adiós y adiós. Los locos que no conocieron. Tranquilos, yo venía. ¿Ustedes conocieron a Antonio Méndez? Sí. Yo venía a llevar el ropa vieja, pero que no tuviera ropa, los zapatos viejos. ¿A la guerrilla? ¿Se la mandaba a quién, Antonio Méndez? Sí. Yo llegaba un día luego de la mañana y... Quédate, 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 quédate. La gente le pasaba siempre, se acababa de la lengua con la culera. Jajajaja. Para mañana se vuelve así, para mañana se vuelve así. Tranquilos. ¿Se iba de aquí de Cucuyo para allá, para el Charal? Para el Charal, a pie, mi padre. ¿Y gastaba aquí un día? El día para ahí, el día para ahí también. Tranquilo. Lejito, ¿no? Sí, lejito. ¡Por ahí! Hoy estaba con un señor que se llama Patricio. Y después de eso, me entrevisté con él. Aquí vino, en la casa de la alcaldía. El vino, Patricio vino para donde hicimos nosotros la... Estaban haciendo nosotros el liceo de Jimiro Bardón. La primera vez que pusieron la piedra fundacional allá. Vino Patricio. Vino Patricio y vino... Por Patricio... Me vi en una habitita. Pero como yo no lo conocía, porque esa gente en el monte no tiene el nombre nuestro tampoco. No, no. Esos tienen otro nombre. Sucede ahí que ese día que les he hecho un cuento que Agustín Barretor vino y los firmó ahí. Los consiguió como... Como de aquí al comando allí, más o menos. Más cerca de que de aquí al comando consiguió la guardia él y les negó. Gracias a Dios que les negó, pero para nada. Ahí mismo abajo vivía a Benito Mejía. También. A Benito Mejía se lo llevaban. Arrastrar. Ellos iban... Ellos sabían... Porque el gobierno habla con la guerrilla. El gobierno lo que no les gusta es el Chimón. Entonces... Ellos acaban pasando para la domina. Y la guardia que los alejaban a Juan Vicente y... Eran... Eran once. Once con Juan Vicente. Los tres otros estaban en el perro. Y les... Voltea para Juan Vicente y les... Lo escuché. Diez. Diez y pa. Yo se me acuerdo. Estaba de escaso. Hasta de escaso. Iba esperando a un... Uno de ellos que recién que era el doctor. El doctor Blanco decía. Entonces mi mamá estaba enferma. Y murió. Esa enfermedad. ¿Lo acabaron en la maca? Cuando menos apercaté. Llegó un soldado adelante. Pues dijo aquí. El que esté aquí no sabe. No tengo que voy a andar en la pasta. Dije yo pues entre ellos. Yo me aguanto aquí. Sí. Pueblo circundado de montañas, de bosques y de cascadas. Y tu periferia son ríos. Cascadas como ya dije. Tan blancas como la nieve. Adornan al pueblo mío. Pueblo. Pueblo.